Muy buenos días jóvenes, muy buenas tardes, buenas noches a la hora que vean el video. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Bioestadística Avanzada de la Universidad de Iberoamérica. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso una vez más. Vamos a ingresar al programa del curso, como hacemos siempre, vamos a ingresar al programa del curso. Aquí podemos ver entonces el programa del curso. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos. Vamos a ver, hoy es día 6 de octubre, entonces vamos a proceder a hacer la práctica número 10. Entonces, un momentito, por favor, un momentito, por favor, solamente denme un minuto para hacer una cosita que creo que me están tocando la puerta. Gracias. 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 Disculpen, profe, es que no escucho. Paola, es que puso el micrófono sin decir profe porque dijo que iba a ir a abrir la puerta, que alguien estaba tocando. Es por eso. Ah, bueno, gracias. Sí, disculpen, es que ya, ya vine. Es que estaban tocando la puerta, entonces tuve que salir a abrir. Bien, entonces al día de hoy vamos a realizar, bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama la estadística demográfica. Espero que hayan completado ya la práctica que dejé acerca del Excel, ¿se acuerdan? Acerca de medidas de posición y variabilidad. ¿Cómo les fue con esa práctica? Muy bien. Bien. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver, vamos a dejar, digamos que voy a revisarla al final de la clase para leer unos minutos a ustedes. Para que... Si no la han terminado, pues la terminen. Bien. Entonces, vamos a ver hoy el día de hoy el tema. A ver. Déjense, por favor, al sitio del curso. Nuevamente. Hoy lo que vamos a hacer es... Hoy es 6 de octubre, entonces vamos a proceder a hacer la práctica número 10. Y de hoy en 8, que es 13 de octubre, de hoy en 8, que es 13 de octubre, vamos a empezar el parcial. ¿Qué significa empezar el parcial? Bueno, yo les voy a dar a ustedes el parcial, yo digo 8, a la 1, se los doy, y empieza a correr el tiempo. Tienen ustedes una semana para resolver el primer parcial. Digamos, esa es la... Digamos, esa es la... Yo le doy una semana para resolver el parcial. Entonces, este... Vamos a por aquí parcial. MSI, práctica. Entonces, de hoy en 8, empiezo... Empezamos con el parcial. Sí sería bueno que de hoy en 8, digamos, nos reunamos para conversar unas cositas, unos detalles. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver el tema de la estadística, de la estadística descriptiva, y vamos a proceder a hacer, este, digamos, un... La práctica. Bueno, una práctica que tenemos ahí. Vamos al título del curso. Bien, entonces, vamos a ver el tema de la estadística descriptiva. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver el tema de la estadística descriptiva, lo vamos a ver. Y vamos a ver la práctica. Vamos a realizar esta práctica que está acá. Entonces, van a ver ustedes qué se les va a iluminar. Bueno, al final de la clase, les voy a poner ahí el parcial para que lo vean, para que vean de qué trata el parcial. Vamos, para que ustedes se vayan familiarizando con el tema del parcial. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver el tema de estadística demográfica. Y para eso, pues, vamos a bajar el tema de, este que está aquí, estadística demográfica del libro de Daniel. Por favor, bajen el libro de Daniel. Aquí estoy bajando el libro de Daniel. Sí, se dice que está... Bueno, está. ¿Qué pasó aquí? No sé por qué pone esto. No es necesario que ponga esto, pero bueno. No sé por qué baja el libro de Daniel. Aquí está. Bueno, bajemos entonces el libro de Daniel. Cargamos el libro de Daniel. Vamos al archivo. Y vamos a ver el libro de Daniel. Bien. El tema de hoy, entonces, es el tema de la estadística demográfica. Hoy vamos a ver el tema de la estadística demográfica. Y lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, ver algunos, algunos conceptos, los más importantes de estadística demográfica. Vamos a ver el, digamos, algunos aspectos de la estadística demográfica y los usos que se le da. Bueno, esta parte, este capítulo es uno de los capítulos que a mí personalmente más me gusta. Porque muchos estudiantes, muchos estudiantes de la maestría, en la maestría, digamos, toman, digamos, este capítulo, digamos, para hacer sus tesis. Entonces van a ver que muchas, muchas tesis surgen de este capítulo, ¿ves? Surgen del capítulo de estadística demográfica porque me dicen que les gusta mucho el tema. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué aprendemos. Entonces, la estadística demográfica dice que el médico particular llega a un diagnóstico y a un plan de tratamiento para un paciente individual por medio de una historia clínica, un examen físico y varias pruebas de laboratorio. Entonces, vean ustedes que el médico, médico particular puede llegar a un diagnóstico, puede llegar a una conclusión mediante pruebas de laboratorio, o sea, mediante el estudio de un paciente individual. Eso es, mediante el estudio de un paciente individual. Sin embargo, eso, pues, el estudio individual muchas veces es limitado. Es limitado. Entonces, van a ver que otro enfoque, otro enfoque que se usa en salud pública es estudiar la comunidad, estudiar comunidades. Entonces, van a ver ustedes que la comunidad es un complejo viviente. Digamos, el saludista público ya no le, ya no le interesará mucho, digamos, el estudio individual de las personas, sino que le interesará un poco más, digamos, el estudio colectivo, ¿no? El estudio de comunidades, el estudio de pueblos, de provincias, de cantones, ¿verdad? Y para eso, naturalmente, tiene que estudiar nacimiento, tiene que estudiar la muerte, tiene que estudiar enfermedades, tiene que estudiar defunciones. Entonces, tiene que estudiar indicadores para dar un diagnóstico de la comunidad. Eso, básicamente, digamos, el, digamos, la primera parte del, de la lectura, digamos, básicamente nosotros queremos estudiar, queremos estudiar comunidades y, naturalmente, para eso, pues, el enfoque clínico, enfoque laboratorio, enfoque individual, pues, es muy limitado. Vamos a estudiar algunos indicadores. Aquí podemos ver la forma de algunos indicadores que vamos a estudiar, las tasas. Van a ver ustedes que las tasas tienen esta forma, digamos, A entre A más B. O sea, una tasa es, dice, cálculos que implican la probabilidad de ocurrencia de algún evento. Se expresa de esa forma, digamos, un grupo A en el numerador entre A más B. Y esto lo multiplica por una constante. Vamos a ver un poco, algunos ejemplos de esos indicadores. Algunos ejemplos. Entonces, van a ver ustedes que en el numerador generalmente es la frecuencia con la que se presenta un evento. Y el A más B es el denominador, que es el número de personas expuestas al evento. Entonces, van a ver ustedes que generalmente los indicadores, en este caso la tasa, se presenta de esa forma, A entre A más B. Y esto se multiplica por K, que es algún número como 10, 100, 1000, 10, 1000, 100,000. Y esto es para expandir el indicador, expandir el indicador. Bueno, el K, digamos, es la constante. Siempre me tienen que decir el K, cuál es la constante de expansión. Ahora, hay otro tipo de indicadores también que son las razones. Las razones vienen de esta forma, que es dividirse entre D. Un poquito más fácil, verás, entre D. Y esto lo multiplica por una constante K. Van a ver ustedes que, digamos, C es una frecuencia o ocurrencia de algún evento. Y el K, digamos, es una parte del denominador, parte componente del denominador. Pero, entonces, van a ver ustedes que la razón viene de otra forma. Vamos a ver algunos ejemplos de ambas. Ejemplos de tasas y ejemplos de razones. Vamos a ver algunos. Aquí vienen algunos indicadores para que los tengamos como ejemplo. Bueno, el primer indicador, dice acá, tiene que ver con la mortalidad. Lo que más se estudia, digamos, una de las cosas de más interés, una de las cosas de más interés son las tasas. Entonces, las tasas de mortalidad, digamos, a ver, ¿por qué se estudia la mortalidad? Bueno, la mortalidad es uno de los eventos. Yo creo que todos ustedes están estudiando enfermería. ¿Por qué les interesa reducir la mortalidad en las personas? Yo creo que todos estamos en este, en esta carrera porque queremos alargarle la vida a las personas. Entonces, la mortalidad es un evento que realmente es muy interesante. La mortalidad, uno muere solamente una vez. Entonces, uno quiere estudiar la frecuencia con lo que ocurre ese evento. Generalmente, en el numerador de las tasas y razones de mortalidad va el número de muertes, de defunciones. Y en el denominador, la población. Generalmente, eso viene así. Bien. Viene la primera tasa que vamos a estudiar, que es la tasa bruta de mortalidad anual. Atención. Tasa bruta de mortalidad anual. Vean, en el numerador se ponen las muertes en un periodo. Y en el denominador, la población total. Numerador muerte en un periodo. Denominador población total se multiplica por una constante K. Y esta constante K es mil. Es mil. Esta es la tasa que se utiliza más ampliamente, dice, para estudiar la salud global de una comunidad. Vamos a ver, la tasa bruta de mortalidad es muy genérica, ¿verdad? Es muy global. Es para comparar, digamos, poblaciones muy generales. Digamos, poblaciones así, a grosso modo, ¿verdad? La tasa bruta de mortalidad, ven ustedes, que es muy fácil calcularla. El problema es que en la mortalidad hay otras variables en juego. Digamos, la edad. En la mortalidad van a ver ustedes que... No tomen en cuenta la tasa bruta de mortalidad anual, no tomen en cuenta ni la edad, por ejemplo. Sabemos que, pues, las personas mayores mueren más que la gente joven. Bueno, la raza, el libro mencionó la raza, es un libro norteamericano, entonces menciona el tema de la raza. Bueno, en los Estados Unidos parece que las poblaciones afroamericanas, las poblaciones negras, tienen más frecuencia de muertes en algunas enfermedades que la población caucásica. O sea, los blancos, pues, parece que la población hispanoamericana, o lo que dicen los hispanos, pues, también tienen algunas muertes más altas que la población caucásica, de referencia. Ya ven, el sexo, bueno, los hombres mueren más que las mujeres, y en la condición socioeconómica, bueno, los pobres creo que mueren por algunas razones más que la gente no pobre. Pero nada de esto juega aquí, en la tasa bruta de mortalidad anual. Aquí entran todos. Aquí entran todos. Ahora, si usted quiere estudiar eso, digamos, si usted quiere estudiar eso de grupos, grupos, ya sea por sexo, por edad, por condición socioeconómica, a usted le conviene mejor estudiar, digamos, lo que se llama la tasa específica de mortalidad anual. En la tasa específica de mortalidad anual, vean ustedes que en el numerador, en el numerador se pone un número de muertes específicas, es decir, un número de muertes en un subgrupo. Van a ver ustedes ahorita en la práctica que van a mencionar un subgrupo. Por ejemplo, creo que les van a mencionar, por ejemplo, que les calculen la tasa específica de mortalidad por blancos, por lesión blanca. Entonces, en el numerador usted tiene que poner las muertes en el subgrupo, las muertes de población blanca. Y en el numerador tiene que poner la población, la población en el subgrupo, la población de blancos. Y eso lo multiplica por K. Y aquí la K dice que es igual a mil. Es muy importante conocer el K en la definición de las tasas. Vayan apuntándose eso. Vayan apuntándose eso. Es muy importante conocer el K o que me digan cuál es la constante de expansión. Bien, entonces, usted puede hacer, digamos, la tasa específica. Por eso tiene bien puesto el nombre. Es específica. Bien específica. Para la población que usted tiene interés, para la población a la que usted esté interesado. Si usted le interesa la población, por ejemplo, indígena, pues, ir a buscar las muertes en el grupo indígena y en el denominador la población indígena, ¿verdad? En el subgrupo. A mí me interesaría, por ejemplo, hay alguien, vamos a ver, creo que uno de ustedes comentó que estaba interesado en la tasa específica de mortalidad de inmigrantes. Miren ustedes, qué interesante. Miren ustedes, qué interesante. Entonces, yo le decía, bueno, usted tiene que buscar las muertes que existen entre los migrantes y la población de los inmigrantes. Entonces, y comparar con la población local, ¿verdad? Para ver cómo están esas tasas, si mueren más, si mueren menos, etcétera. Bien. Entonces, vean ustedes que las tasas específicas de mortalidad usted las puede calcular por cualquier subgrupo. Creo que en el libro mencionan algo de las razas, algo así. La puede hacer también por enfermedad, la puede hacer por sexo, la puede hacer por edad, la puede hacer por raza, la puede hacer por lo que quiera. Siempre y cuando usted tenga las defunciones en el grupo, su grupo, y la población en el subgrupo. Bien, finalmente, están estas tasas de mortalidad ajustadas o estandarizadas. Apúntense eso, número tres, las tasas de mortalidad ajustadas o estandarizadas. Vamos a ver, estas tasas son, se hacen por medio de una herramienta que tal vez vamos a ver la de hoy en ocho. En ocho vamos a ver una herramienta antes del examen, digamos. Es muy fácil para calcular tasas ajustadas o estandarizadas. Van a ver que las tasas de mortalidad ajustadas o estandarizadas se utilizan cuando existen estructuras poblacionales muy diferentes. Cuando ustedes hagan la lectura, van a ver ustedes que muchas veces la estructura poblacional entre las regiones o entre los países o entre lo que usted quiere comparar es muy diferente. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a buscar acá en el navegador, busquemos en el navegador la pirámide poblacional de Costa Rica. Vamos a ver la estructura poblacional de Costa Rica. La pirámide poblacional de Costa Rica. Vamos a ver. Ven, vean ustedes, es como esto, ven. La estructura poblacional de Costa Rica es más o menos como esta, más bien como esta, ven. Miren. ¿Hay alguna mejor? Bien como esta, ven. Esta es, miren, miren, miren. Está proyectada para el 2030. Esta, bueno, esta es para el 2000. Pero creo que en 20 años no ha cambiado mucho. Puede que sea como esta, 2018, esta, ven. Miren, parece un edificio. Esta es la pirámide poblacional de Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que más hay en Costa Rica? A ver. Gente joven, gente adulta mayor, niños, gente joven. ¿Qué es lo que más hay? Viendo esta pirámide poblacional, si ustedes la ven así, ¿verdad? Vean ustedes que de abajo para arriba están las edades. Hombres para este lado y mujeres para el otro lado. A ver, ¿qué es lo que más hay, digamos, en Costa Rica? Personas entre 25 y 29 años. Correcto. La gente así como ustedes, ven. Ustedes pertenecen al último baby boom que tuvo Costa Rica. ¿Se dan cuenta? Profe, ya yo no. Ya yo pasé. Acepta. Ustedes se fijan, pues, aquí hay una pancita. Ustedes la ven, sí. Eso es un baby boom. ¿Qué significa un baby boom? Bueno, que hace como 30 años, 30, 40 años, las parejas empezaron a tener muchos hijos, por alguna razón. ¿Qué pasó desde hace 40 años, dice? ¿Qué pasó desde 40 años? Costa Rica. Ahí por los, por los, digamos, principios de los 90, tal vez, ¿no? Entonces hubo todo un cambio, ¿no? En la mentalidad, una transición demográfica, se le llama. Y vean ustedes que a partir de, a partir de ahí, a partir de ahí, vean que cada vez hay menos, menos niños, menos, menos gente joven, vean que cada vez, cada vez hay menos. Bueno, miren, miren. Ustedes lo ven, sí. Vean esta grada, cada vez va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Lo va invirtiendo la pirámide. Exactamente, vean. Aquí, miren, aquí, aquí hubo un baby boom. Llegó aquí un máximo y ahí empezó a disminuir. Ustedes ven Costa Rica, pues ya, van a decir, no, profe, hay muchos chiquitos. No, no, hay muchos chiquitos porque tal vez usted los ve, pero, hablando poblacionalmente, cada vez hay menos, gente joven, cada vez, cada vez nacen menos niños. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque la población se está envejeciendo. Ustedes lo pueden ver, Costa Rica se está envejeciendo, vean que el porcentaje de gente mayor, pues, va aumentando, vean, esto se va pujando para arriba. Aquí hubo un baby boom, ¿verdad? Hace, 70 años, saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí otro baby boom. y cada vez hay menos, cada vez hay menos, gente joven, vean. Este, eso es seña de que el país se está envejeciendo, vean, el país se está envejeciendo. Entonces, cuando usted ve una, una, una pirámide poblacional así, ¿verdad? Una pirámide poblacional, le indica a usted mucho la estructura poblacional. Veamos, por ejemplo, la estructura poblacional de Finlandia, por ejemplo, aquí donde yo estudié, que estoy en Finlandia. Vamos, la pirámide poblacional de Finlandia. No, Finlandia es terrible, si, es una cosa, es una cosa que no tiene nombre, si, vea. ¿Qué es lo que más hay en Finlandia? ¿Gente así como ustedes? ¿O qué? ¿Qué edad son esas? 60, 65 años. 60, 60, 60, 60, 60. O sea, es una población bastante envejecida, vean, muy envejecida. Finlandia es un país sumamente envejecido, vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Finlandia? Bueno, es un país bastante envejecido, niños prácticamente ya no existen en Finlandia, cada vez hay muchos menos. Si ustedes ven la base de la pirámide, cada vez hay mucho menos niños. Es un país que no se está reemplazando, no se está reproduciendo, vean. Los niños que existen son los niños de los inmigrantes, vean. de los inmigrantes, los finlandeses, pues prácticamente cada vez hay menos, un país sumamente envejecido que no se reemplaza. Entonces, estamos en una, un país con un invierno poblacional bastante grave. Entonces, vean ustedes que las tasas que usted compare de Costa Rica y de Finlandia, usted tiene que hacerles un ajuste. A ver, ¿por qué se hacen los ajustes? ¿Por qué uno calcula esto que dice acá? ¿Por qué uno calcula tasas de mortalidad ajustadas? Bueno, porque las estructuras poblacionales entre los países varían. Si ustedes ven en Finlandia, hay mucho más gente adulta. Hay mucho más gente adulta. Entonces, no es justo comparar las tasas de mortalidad de Finlandia con las tasas de mortalidad de Costa Rica sin ajustarlas. Entonces, vean ustedes que las tasas de mortalidad ajustadas surgen de la necesidad de ajustar las tasas por el cambio en la estructura poblacional que experimentan los países. Eso es. ¿Por qué se ajustan las tasas? Sí, señor. Ok, muy bien. Las tasas entonces se ajustan porque hay cambios en la estructura poblacional entre los países. Entonces, esas tasas se tienen que ajustar. Bien, entonces van a ver ustedes que, bueno, tal vez hoy en ocho les enseñé un ejemplo, un ejemplo de cómo ajustar esas tasas. en realidad es muy sencillo, en realidad pues es con un cálculo muy sencillo que se llama población estándar, millón estándar se llama, es una técnica para estandarizar y aquí les aparece un ejemplo pues este es un ejemplo digamos, esto lo vamos a desarrollar de hoy en ocho, de hoy en ocho vamos a desarrollar un ejemplo de cómo se estandarizan tasas, es muy sencillo y ven ustedes que lo que se requiere es, digamos, los grupos de edad, la población y las muertes en los grupos de edad y la herramienta que les voy a compartir lo que hace es que calcula, calcula la tasa de inmortalidad ajustada o estandarizada ¿por qué? bueno, si usted quiere comparar digamos este lugar Georgia por ejemplo con otro país otro estado en los Estados Unidos ajustes en la tasa de inmortalidad entonces la herramienta le va a ayudar a ajustar esas tasas eso es básicamente lo que vamos a hacer en ocho hoy vamos a hacer cosas más fáciles hoy vamos a hacer cosas más fáciles entonces tengan presente tengan presente esto que lo vamos a hacer de hoy en ocho que es el cálculo digamos de una tasa estandarizada para que lo vean de ejemplo bueno, eso es digamos esta firma de acá tres cuatro apunten número llevamos uno la tasa bruta número dos eran las tasas específicas número tres las tasas ajustadas número cuatro la tasa de mortalidad materna ok apúntense ahí la tasa de mortalidad materna ¿qué es la tasa de mortalidad materna? bueno, en el numerador usted pone las muertes debido a todas las causas corporales durante un año y en el denominador miren ustedes que interesante ya no pone usted la población sino que pone el total de nacimientos el total de nacimientos vivos a ver ¿alguien sabe lo que es una causa corporal? es como esta causa corporal alguien que nos ayude a iluminar ¿no se terminó? entonces vean ustedes que las causas corporales son muertes que se deben al embarazo y al parto miren ustedes que interesante muertes que se deben al embarazo y al parto si una mujer se le da en el bueno eso no ocurre mucho pero si ocurre digamos si muere digamos durante el parto que se llevó por paro cardiorrespiratorio bueno no ocurre con mucha frecuencia pero un desangre ¿verdad? en el parto debido al parto un desangre ¿verdad? incluso una infección ¿verdad? bueno ustedes saben que pues a las mujeres a veces les piquetean ¿verdad? ¿algunas de ustedes tienen hijos? ¿sí? ¿se acuerdan cuando le piquetearon ¿no? entonces si si eso se infecta digamos si eso se infecta si el piquete se infecta y usted muere por la infección es una causa porperal ¿verdad? es una causa debido al parto directamente vinculada al parto o al embarazo ¿verdad? usted muere por una razón pues debido directamente al embarazo o al parto eso es una causa porperal ahora si la si la madre por ejemplo va cruzando la calle una mujer embarazada cruza la calle y la atropella un automóvil eso es una causa porperal pregunto si una mujer embarazada cruza una calle y la atropella un automóvil muere es que no está muriendo por el embarazo exactamente exactamente esa no es una causa porperal esto es un accidente de tránsito está embarazada si está embarazada pero es una causa accidente de tránsito no tiene que ver con el embarazo o el parto entonces la tasa de mortalidad materna tiene que ver en el numerador ponga usted las muertes debido a causas porperales y en el denominador el total de nacimiento afortunadamente son pocas las causas porperales bueno hoy en día pues muy pocas causas porperales todavía permanecen el K la constante de expansión es mil o cien mil generalmente le van a pedir cien mil porque este número es tan bajo tan bajo tan bajo hoy en día este que prácticamente hay que expandir mucho hay que expandir por cien mil preguntan alguien aquí dice a mí también se me corta un montón pensé que era mi internet frases cortadas bueno este vamos a ver no se preocupen no se preocupen por lo que ustedes escuchan la grabación va quedando de lo más bien si va quedando de lo más bien muy bien entonces van a ver ustedes que las causas porperales hoy en día son realmente muy bajas muy muy bajas por eso es que utilizan una constante de cien mil digamos para expandir con mayor amplitud ahora en el libro ustedes van a ver algunas limitaciones de la tasa de mortalidad materna algunas críticas más bien más bien yo diría críticas que se le hacen a la como sea la tasa de mortalidad materna van a ver ustedes en la lectura aquí dicen que las muertes fetales no se incluyen en el denominador una de las críticas más comunes por eso eso conduce a una tasa inflada otros críticas dicen que la muerte de la madre solo puede contarse una vez y decir pero si tuvo gemelos se murieron gemelos o bueno solamente se cuenta en el caso de la madre solamente se cuenta una vez y decir sí pero si la mujer está embarazada de gemelos dice debería contarse dos veces a la madre no una vez nada más eso es otra crítica otra crítica dice que algunos nacimientos no se registraron bueno eso es un problema de su registro y dice que la muerte de la madre puede ocurrir en un año posterior al cual ocurrió el nacimiento entonces bueno eso es lo que les decía una mujer pues por ahí de octubre o noviembre tiene el bebé y dos meses después muere de una infección provocada por el piquete o algo así no ocurre mucho entonces se reporta la muerte de la madre y un año posterior al que ocurre el nacimiento son pequeñas críticas que se le hacen a la tasa de mortalidad materna bien ahora hay otra tasa apúntense ahí número 5 la tasa de mortalidad infantil vean en el numerador se pone el número de muertes de niños menores de un año atención eso es un infantil eso es un infantil dice los niños menores de un año ese es el numerador y en el denominador se pone dice el número total de nacimientos entonces van a ver ustedes que este indicador requiere que en el numerador ponga los muertes menores de un año y en el denominador el total de nacimientos y esto lo multiplica por la constante mil entonces la tasa de mortalidad infantil van a ver ustedes que le da a usted una idea de digamos del estado de salud de un país digamos es prácticamente cuando usted quiera saber cómo está un país estudie cómo están los niños menores de un año generalmente los niños menores de un año bueno todos los que tienen hijos saben que antes de un año el niño se enferma de todo si el niño sobrevive el primer año de vida ya sobrevivió entonces el primer año de vida en la vida de una persona es crítico por eso es que se estudia la mortalidad infantil que es el número de muertes menores de un año entre el total de nacimientos es fundamental estudiar o los menores de un año ahora hay otra tasa apúntense la número 6 dice la tasa de mortalidad neonatal vamos a ver si estudiar a los menores de un año es muy importante los neonatales son cruciales esto es crucial a ver ¿qué es un neonatal? bueno los niños menores de 28 días de edad vea que si el primer año de vida de una persona es fundamental el primer mes es crucial bueno las madres que están acá no me dejarán mentir ¿verdad? ¿alguien tiene hijos? sí ¿alguien ha tenido hijos recientemente o hace poco hace relativamente poco ¿quién dijo que tenía hijos? ¿había si no había tenido hijos recientemente o hace poco o relativamente poco yo creo que tengo uno de año de año y cuatro meses ah bueno Greymin ¿quién me habló? profe es Paola lo que pasa es que mi compu es año entonces estoy con este con esta compu ok Paola bueno tuvo un hijo hace más o menos un año y medio más o menos año y cuatro meses le pregunto ¿cómo estuvo ese año el primer año de vida digamos de su hijo el niño se enferma le puedo hablar le puedo hablar respecto a a las muertes neonatales generalmente son a las primeras horas de vida entonces a los bebés se les hacen un transmisaje cardíaco se le pone en el ABCG todo eso y bueno yo estaba en en una departamento que se llama alojamiento conjunto que es que uno tiene que estar valorando lo que es lactancia y lo que es acople y apego materno en el cual en cualquier momento un bebé se puede morir se puede poner itérico puede bronco aspirar entonces es es muy delicado las primeras horas las primeras 24 horas eso las primeras sobre todo el primer mes en el primer mes usted no duerme yo creo que yo creo que ninguna madre en el primer mes duerme los primeros 28 días de un ser humano pues es crucial esos 28 días usted no duerme es crucial como decía la compañera en las primeras horas también verdad y entonces para calcular para medir para medir eso verdad se utilizan las muertes menores de 28 días entre el número total de nacimiento ustedes lo que es la tasa de mortalidad infantil y la neonatal casualmente miden miden eso miden el estado de salud de un país sobre todo sobre todo el neonatal el neonatal digamos el neonatal tiene que ver digamos con las condiciones de la madre las condiciones socioeconómicas tienen que ver verdad un montón de cosas que influyen sobre la vida o la muerte de un neonatal cuestiones de nutrición cuestiones de muchas cosas ¿verdad? desembocan acá en la muerte o la vida de un neonatal vienen historias tristes vienen las muertes antes del nacimiento vean hay muertes antes de nacer la gente me dice que no pero bueno vamos a ver el nacimiento es un evento ¿verdad? un evento si el feto el producto el bebé como quieran llamarle muere antes del nacimiento muere antes del nacimiento eso se le llama muerte fetal muerte fetal ¿qué es la muerte fetal? bueno la muerte antes del nacimiento la muerte dice que cosa más rara sí se llama muerte antes del nacimiento entonces vean ustedes que eso también se estudia digamos la tasa de mortalidad fetal se estudia es muy difícil estudiarlo en Costa Rica porque dice que es el total de muertes fetales durante un año que eso sí se reporta entre el total de alumbramientos no son nacimientos ¿verdad? no son nacimientos alumbramientos no es lo mismo no no es lo mismo este el alumbramiento tiene que ver también con los embarazos ¿ves? son los nacimientos más los embarazos eso cuesta mucho estudiarlo cuesta mucho estudiarlo sabemos cuántos nacimientos hay eso sí lo sabemos pero no sabemos cuántas mujeres están embarazadas o sí bueno muchas mujeres pueden estar embarazadas y no lo saben o sea no lo sabemos lo que sí sabemos lo que sí sabemos con completamente seguridad es el número de nacimientos eso sí lo sabemos los alumbramientos no los alumbramientos son nacimientos más embarazos entonces vean ustedes que la tasa de mortalidad fetal es muy complicada de estudiarlo en Costa Rica la tasa de mortalidad es fetal lo que se estudia en Costa Rica les voy a decir lo que se estudia lo que se estudia en Costa Rica es esto esto sí es lo que se estudia la razón de mortalidad fetal que en el numerador ponen el número total de muertes fetales eso sí eso sí y en el denominador los nacimientos nacimientos de niños vivos eso también aquí alumbramiento pues también ponían los vivos y los no los no oídos ¿verdad? prácticamente sería el los embarazos ¿verdad? esto es complicadísimo la tasa de mortalidad fetal es complicadísimo esto es lo que se estudia en Costa Rica la razón de mortalidad fetal entonces vean ustedes que en países como Costa Rica se reporta el total de muertes fetales por ejemplo en países como Finlandia donde yo estudié digamos no se reporta la muerte fetal no se reporta entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa en países como Finlandia como Canadá como Cuba también ¿verdad? entonces en ciertos países de América Latina y en el mundo no se reporta la muerte fetal entonces lo que se hace es que haya menos muertes haya menos muertes infantiles y neonatales que las que realmente hay y eso hace que la esperanza de vida sea altísima ¿ve? entonces veo que todo eso tiene un efecto ¿no? todo eso tiene un efecto todo tiene un efecto ¿verdad? cuando no se reporta la mortalidad fetal entonces lo que se hace es que baja la tasa de mortalidad infantil y aumenta la esperanza de vida entonces van a escuchar ustedes que por ejemplo en países como Finlandia donde yo donde yo vivía pues la esperanza de vida es altísima ¿sí? altísima 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 la gente vive mucho ¿ve? más de 80 años imagínense casi 90 años y la esperanza de vida altísima ¿sí? y eso tiene varias razones una es porque realmente pues es un país bastante desarrollado pero también es porque alguna mortalidad no se reporta ¿ve? y es la mortalidad fetal a ver ¿cuál es la mortalidad fetal por excelencia? a ver ¿ustedes conocen las mortalidades fetales? bueno ustedes son enfermeros ustedes deberían conocer las mortalidades fetales a ver ¿cuál es la mortalidad fetal por excelencia? la muerte antes del nacimiento jóvenes ayúdenme porfa en algunos países es legal en algunos países es legal a ver ¿cuál es la mortalidad fetal? el aborto correcto esa es la mortalidad fetal por excelencia ¿no? esa es la mortalidad antes del nacimiento más común ¿ve? puede ser espontáneo o puede ser provocado ¿ve? en algunos países es legal entonces en los países que son legales no se reporta la mortalidad fetal en algunos países Finlandia es uno Finlandia es uno entonces Canadá es otro creo que en América Latina en Chile en Cuba creo entonces lo que va a ver ustedes es que eso produce un efecto de una disminución en la tasa de mortalidad infantil neonatal lo que también incluye la mortalidad fetal y lo que hace es que eso aumenta la esperanza de vida van a ver ustedes que digamos que hay cuestiones muy muy políticas y muy de cálculo ahora muy de cuestiones estadísticas ahí metidas en algunas definiciones todas estas definiciones que ustedes ven acá son muy políticas son son acuerdos políticos de los países para poder comparar bueno número 9 apúntense ahí la tasa de mortalidad perinatal hay otra tasa perinatal esta es un poquito complicadísima calcularla dice que suman las muertes fetales de 28 semanas o más las muertes fetales de 28 semanas o más le suman las muertes infantiles de menos de una semana eso es lo perinatal verdad y en el denominador ponen el número de muertes fetales de 28 semanas o más y le suman los nacimientos es un indicador bien bien complicado de calcularlo para que ustedes y se multiplica por mil prácticamente vean ustedes que aquí en esta parte de acá de las estadísticas demográficas lo más importante es conocer las definiciones que va en el numerador y que va en el denominador que va en el numerador que va en el denominador y comparar donde hay más donde hay menos donde hay más donde hay menos entonces esa es la forma como se manejan estos tipos de indicadores bueno ahí está la mortalidad dice la razón de mortalidad proporcional bueno esta es una sugerencia verdad toman dice las muertes de personas de 50 años y más entre el total de muertes vean que estos son acuerdos políticos bueno se dice bueno las personas de 50 años o más tienen las probabilidades más altas de morir y lo dividen entre el total de muertes y obtienen una mortalidad proporcional la constante de 100 entonces vean ustedes que todos estos son acuerdos para poder comparar digamos entre países entre regiones entre áreas etcétera este de hoy en ocho vamos a hacer un ejemplo digamos para Costa Rica para que vean digamos a mí una de las cosas que más me interesa digamos me interesa muchas cosas pero bueno de las cosas que más me interesan es comparar las provincias por ejemplo siempre a mí me ha gustado comparar las provincias digamos la provincia de Limón con Guanacaste con Punta Arenas y la región norte la región sur y el valle central es una de las cosas que más me interesa Costa Rica no es homogénea ustedes sabían que Costa Rica no es homogénea vamos a ver el que piense que Costa Rica en Costa Rica somos todos igualiticos porque no conocen muy bien el país y menos en cuestiones de salud menos en cuestiones de salud en cuestiones de salud hay muchas diferencias entre las provincias de Costa Rica eso lo vamos a ver de hoy en 8 examen va a ser un ejercicio bien interesante bien interesante y vamos a calcular este tipo de cosas bien para el día de hoy entonces solamente para el día de hoy solamente vamos a hacer este ejercicio bueno está aquí en la herramienta la herramienta es este mismo ejercicio dice que acá se reportan los siguientes datos anuales para cierta región geográfica veamos aquí espero que no me haya sacado la herramienta la herramienta la herramienta la herramienta espero que no me haya sacado ya me sacó creo que ya me sacó ya me sacó bueno vamos a entrar no importa entramos de nuevo sucesión es el tiempo espera bueno bien hagamos la práctica entonces les voy a enseñar cómo se hace esta práctica la práctica número 1 la práctica la práctica 1 este cuestionario se cerrará el jueves 14 a ver porque el jueves miércoles el miércoles es 13 8 miércoles 13 les parece bien el miércoles 13 8 vamos a cambiarle la fecha sí no sé por qué le pusieron esa fecha alguien algo está pasando aquí bueno vamos a ver editar ajustes la práctica y dice acá vamos a ver temporalización cerrémoslos vamos al 13 es el día 13 13 13 de octubre dice a la vamos a ponerle a las 2 de la tarde bueno vamos a las 3 de la tarde no importa vamos a terminar la clase sincrónica por cualquier cosa yo creo que es mucho tiempo pero bueno está bien guardemos los cambios muy bien entonces la práctica estamos a la práctica de cerrar el Wednesday es el miércoles 13 el miércoles 13 es de 8 las 3 de la tarde con eso tienen suficiente tiempo vamos a ver en qué consiste la práctica vamos a ver entonces dice el capítulo 12 ejercicio 12 2 1 página 172 este ejercicio es este 12 2 1 página 572 dice acá vamos a ver qué es lo que dice dice que calculemos la tasa bruta de mortalidad por mil a ver qué va en el numerador qué va en el denominador y cuánto es la tasa a ver va de nuevo la tasa bruta de mortalidad a ver cómo se calcula la tasa bruta de mortalidad a ver qué va en el numerador qué va en el denominador y cómo se calcula ese indicador total de muertes entre la población total a ver arriba por la constante a ver arriba va el numerador cuál es el numerador total de muertes del primero de enero al 31 de diciembre a ver cuánto es 6.219 exactamente 6.219 que dice total en todas las edades 6.219 esto lo pone aquí 6.219 en el denominador que pone la población dice aquí de lo que yo recuerdo eso era el denominador cuánto sería este 597.500 597.500 y ahora dice que tenemos que dividir ¿verdad? el denominador y multiplicarlo por mil entonces usted saque saque ahí la la ahí ¿verdad? bueno Excel ¿verdad? podemos hacerlo aquí a ver bueno es una pereza ¿verdad? 6.219 y en el denominador dice que es 597.500 esto es una pereza ¿verdad? simplemente le hago así ¿verdad? numerador entre el denominador o con la calculadora y lo multiplico por mil ¿cuánto me da? 1 1 esto se lo hice mal pero para ver ah sí ya vi 10.41 la ponga ahí 10.41 por cierto son puntos el Excel el Excel que tienen ustedes el Excel que tienen ustedes me parece que está amañado digo amañado yo porque le ponen coma creo que lo paquetearon vamos a ver no me malinterpreten no me malinterpreten pero a veces a uno le instalan el en una computadora y vamos a ver el punto es lo que se usa para separar decimales ustedes ven las calculadoras ustedes ven las computadoras ustedes ven todo el punto es para separar decimales yo no sé por qué en español le ponen coma entonces si por alguna razón le pone comas aquí también le va a tirar un error eso es para que para que estén advertidos vamos a ver a veces nos paquetean yo lo corregí estaba antes con coma y dije no no coma no punto 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 es lo que se utiliza el formato para decimales para separar miles no se usan signos no se usan signos no sé por qué le ponen sobre todo los gringos yo creo que esa es una es una movida de los gringos sí bueno le ponen un espacio pero bueno todavía eso es un poquito más discreto todavía es un poquito más discreto pero sí a veces le meten una coma y nada que ver mire 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 es lo que le estoy diciendo mire 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 coma mire eso es una pésima costumbre sí malísima costumbre sí los decimales es con puntos decimales siempre han sido con puntos los separadores de miles y todo lo demás no se separan si quieres ser elegante si quieres ser elegante si usted quiere ser elegante póngale un espacio está bien no importa estético eso no sirve para nada y mire le ponen como esto es una jugada de los gringos bueno este eso es solo para que sepan ¿verdad? lo correcto correcto es separar con puntos bien entonces vean ustedes que le piden una serie de indicadores el segundo indicador veanlo acá dice tasa específica de mortalidad para blancos por mil a ver cuál sería la tasa específica de mortalidad para blancos bueno ahí viene el indicador se viene y calcula ve entonces por ahí están dice está separada esta tabla para blancos y para no blancos bueno recuerden que el libro recuerden lo que les decía al principio de la clase el libro es muy norteamericano es muy el tema de la raza en Estados Unidos es un tema muy fuerte bueno ustedes lo han visto en los meses pasados en Estados Unidos se estudia mucho se estudia mucho el asunto de las razas el asunto de las etnias blancos hispanos o latinos ¿verdad? hispanos entre nativoamericanos y vean lo curioso lo curioso es que en Estados Unidos las etnias están muy marcadas eso es lo curioso lo curioso que las etnias están muy marcadas o sea los barrios de ¿qué dicen? segregación muy segregado yo creo que eso no lo tenemos en Costa Rica sí tenemos segregación de ese tipo creo que no este sí sí hay algún nivel de segregación pero me parece que no es con las razas sino que más bien con la nacionalidad me parece que la población inmigrante sí está un poquito más segregada así de barrio carpio y barrio así la guararí de heredia ¿verdad? bueno tenemos un barrio de ahí cierto nivel de segregación y lo curioso es que nadie ha estudiado eso a mí me gustaría estudiar estos indicadores que estamos viendo estos barrios de ahí la carpio y la guararí eso sería un bonito tema de tesis calcular estos indicadores para población inmigrante haga la tesis en ese tema y va a ver qué bien le va eso no se ha estudiado y una vez que lo digo eso no se ha estudiado no se ha estudiado ¿alguien se anima con ese tema? yo le diría usted hace todos estos indicadores ¿verdad? todos estos indicadores los hace para inmigrantes y para no inmigrantes se los saca todos entonces se puede llevar bastantes sorpresas se está comparando ya la población migrante con la población local ese es un tema ahí que a mí me interesaría estudiarlo no se ha estudiado entonces ando buscando a un estudiante que se anima a estudiar esto de la la migración ¿verdad? el estado de salud de los migrantes hijo de pucha qué bonito tema rapidito le aprueban la tesis sí rapidito se gradúa allí bien son temas que a mí me interesan hay otros temas que a mí me interesan también y es el asunto del cáncer de estómago por ejemplo comparando la provincia de Cartago con el resto de las provincias por ejemplo por alguna razón en Cartago hay sobre todo en la zona de los santos hay mucho cáncer de estómago eso es otra de las cosas que me interesaría digamos comparar digamos la 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 qué qué más natalidad me gustaría esos indicadores de natalidad también bueno eso lo vamos a ver más adelante por ahora hagamos esto y continúen viendo digamos bueno estos temas estos temas hay otros temas que vienen ahí que pueden pueden verlo el tema de la fertilidad estos temas ya casi no se usan ya casi no muy pocos estudian menos en costa rica ahora ya los temas de fertilidad ya casi no se estudian a ver por qué no se estudia mucho la fertilidad que no se estudian mucho los los niños los hijos que ya nadie quiere tener hijos nadie quiere tener hijos exactamente alguien me decía profe yo quiero estudiar la fertilidad las tasas de natalidad pierdo el tiempo ya no casi no se estudia es que no se estudia nadie quiere tener hijos entonces dice profe pero es que yo quiero estudiar dice por ejemplo en las provincias dice en qué provincia hay más fertilidad tal vez salvamos Costa Rica bueno ya yo no sé tal vez la zona norte una cosa así pero la zona fronteriza pues son temas son temas porque hay que sinceramente les digo Costa Rica se está envejeciendo bastante entonces en unos años eso va a ser un tema de conversación el tema de que realmente pues hay pocos conocimientos y que el país está siendo viejo yo creo que ya se está mencionando algo que el país se está siendo viejo ustedes no han visto la cantidad de gente que se pensiona en mi escuela en la escuela de estadística en mi escuela se han pensionado varios profesores imagínate como cinco en un año imagínate y mi escuela que es pequeña entonces este país que se va envejeciendo verdad la caja que tiene un papel muy importante en todo esto profe vieras que generalmente yo estoy en el hospital que las mujeres jóvenes no quieren tener hijos pero este se han presentado casos que ya por ahí de 40 43 años si quieren entonces se meten al tema de fertilidad y pueden durar hasta 5 7 años si pueden quedar embarazadas y a veces generalmente son gemelares ahora hay muchos embarazos gemelares ok eso es un tema muy interesante que ese tema si se lo van a probar si lo decide hacerlo eso si lo va a probar que es lo que se llama el embarazo tardío el embarazo tardío en Costa Rica verdad que parece verdad que se está moviendo moviendo la curva de fertilidad como es la compañera que ya no son solamente las jovencitas verdad generalmente pues la mayor cantidad de los hijos se tienen entre 20 y 25 años sino que eso ya se va moviendo se va moviendo es decir que ya la gente pues demora un poco la edad para tener hijos eso tiene implicaciones en la en la economía en la salud etcétera etcétera eso sí es un tema muy interesante ese tema sí ese tema sí fecundidad de los migrantes también ve claro vea que es con indicadores con indicadores como estos dice alguien me decía profesor este yo quiero estudiar me dice la fecundidad le digo pierdo el tiempo eso ya no se estudia no pero fecundidad de inmigrantes a ver a ver a ver cómo está la cosa y me decía profe es que Costa Rica se está haciendo viejo Costa Rica está haciendo viejo y no hay hijos no hay niños sí correcto Costa Rica hay muy pocos niños por eso se está reemplazando y me decía probablemente la población inmigrante sea la población de reemplazo mire usted qué interesante sí exactamente generalmente la población que llega más que son de 14 años en adelante son inmigrantes de alrededor del hospital México León 13 y la cárcel entonces vea que esa sería la población de reemplazo interesante bueno ese tema ya me gusta a lo mejor a quien nos va a cuidar es un inmigrante bueno en Europa eso es lo que está ocurriendo en Europa la población joven que hay en Europa es población migrante los migrantes de Siria y la migrante es así es la gente joven que está inyectando juventud a Europa que está envejecida en Finlandia en Finlandia donde yo vivía los niños que usted veía eran los niños de los migrantes me decía alguien es que yo quiero estudiar pediatría aquí en Finlandia le digo pierdo el tiempo aquí no hay niños pediatría que va a estudiar aquí en Finlandia casi no hay niños pediatría en Finlandia no se estudia no me dice es que para estudiar los migrantes ah bueno ya eso es otra cosa vean entonces vean ustedes que pediatras en Finlandia pues poquísimos hay que casi no hay niños vean entonces son temas interesantes entonces todo esto se hace con indicadores con estos indicadores entonces hagan esa práctica hay un micrófono ahí profe la tasa de mortalidad materna la tasa de mortalidad materna en el numerador pone las muertes maternas bueno sí es que solamente viene un dato específico entonces sí ah ok esa es la general verdad ahí no es por rata ahí es la la global ah bueno y el denominador ¿cuál es? de la tasa de mortalidad materna a ver el total de nacimientos de niños vivos 12.437 correcto vean ustedes que la constante es de 100.000 ¿por qué 100.000? porque son muy deben haber muy pocas ajá exactamente es que era como muy bajo a mí me cae mal la gente así que uy que se están muriendo un montón de mujeres en el parto ¿dónde? la mortalidad materna es una de las tasas más bajas que hay hoy en día con la tecnología que existe con la tecnología que existe es una bueno y ustedes lo saben cuántas muertes maternas pueden haber en una sala de partos alguien trabaja en una sala de partos por dicha no yo ¿usted trabaja en una sala de partos? no yo no ya no no por dicha yo no yo pero he estado muy poco pero sí se presentó más que todo es más frecuente la muerte de los neonatos que de las madres eso eso sí las neonatos eso sí muy duro muy triste así porque el neonato pues siempre está la conexión madre-hijo cuando cuando el neonato muere porque la madre algo le pasó algo pasó ahí generalmente la muerte neonatal se refiere más a cosas a cosas de la madre cosas propias de la madre genética alguna cuestión de fisiológica de la madre algo la muerte la mortalidad infantil la de menos de un año ya se debe a otras cosas el ambiente el ambiente en que vive el niño la comunidad la alimentación ya cuestan ya cuestiones más más del entorno la mortalidad neonatal la mortalidad neonatal se debe más que algo le pasó a la mamá algo más algo más personal más cuestiones personales la genética de la de las condiciones de vida de la madre etcétera muy bien tasa de mortalidad infantil vean ustedes la tasa de mortalidad neonatal aquí está la que dice la compañera la razón de mortalidad fetal que es la que se puede calcular así es la así es la que se calcula en Costa Rica y las razones de causa de defunción por neoplasmas malignos por 100 y de corazón isquémico 37 numerador denominador razón está sin acento verdad razón bueno entonces hagan esto hagan estos indicadores y nos vemos de hoy en 8 les parece ok este vamos a ver antes de que se me vayan de hoy en 8 lo que quiero hacer es lo siguiente de hoy en 8 nos reunimos les explico ahí un ejemplo de tasas vamos a ver de tasas ajustadas yo quiero que veamos el ejemplo para Costa Rica quiero que vean para Costa Rica hay una pregunta del examen que es casualmente esto de las tasas ajustadas quiero que lo hagamos es muy interesante como calcular tasas ajustadas y les explico el examen de hecho el examen ya terminando la clase se lo voy a poner para que lo vayan viendo que le parece para que lo vayan viendo sin resolverlo sin resolverlo verdad no lo resuelvan porque usted nos podría decir los temas del examen para por lo menos si uno tiene tiempo repasar ahí están vean quiere ver el examen salgamos de aquí ahí está el examen recuerde que es una semana que le doy ajá quiere verlo yo se lo voy a poner ahorita sí sí usted no lo puede ver pero yo sí lo puedo ver mire este es el examen no hay ningún problema yo les digo yo todo el mundo conoce mis exámenes todo el mundo conoce mis exámenes y aún así a la gente le cuesta dice un grupo de médicos realizó un estudio en 627 personas con diferentes grados de alcoholismo el estudio demostró que la aplicación de naltraxone naltraxone bueno el estudio demostró que la aplicación de naltraxone combinada con la terapia psicológica reduce notablemente el consumo de alcohol entre el número total de nacimiento dice de 30 pacientes alcohólicos a quienes se le suministró naltraxone junto con terapia psicológica solamente 21 retornó la bebida ¿verdad? habían 300 pacientes alcohólicos a los 300 que les dio naltraxone y sólo 21 volvió a tomar dice contra 112 recurrencias al alcoholismo que hubo en el grupo que se le dio una terapia no le dieron naltraxone le dieron una terapia una reunión ¿verdad? una reunión vamos a hablar vamos a conversar un café hablamos de la vida hablamos de que dejemos de tomar ¿verdad? superemos una reunión psicológica ¿cuál es la muestra? dice ¿cuál es la población? ¿cuál es la variable de interés más importante? ¿y qué escala de medición se utilizó? sí hay una compañera que tiene el audio puesto ahí alguien tiene bueno no 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 escuchamos todavía nada comprometedor dice atención para cada una de las siguientes variables marque con una x marque con una x si son cuantitativas o cualitativas y la escala de medición si es nominal si es ordinal si es intervalo o es razón igual como lo hicimos en la primera práctica igual 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 intensidad de alcoholismo leve medio crónico año de nacimiento peso en kilogramos año en que empezó a beber alcohol tratamiento asignado uso de terapia de la persona más terapia o uso solamente de terapia cantón de residencia estado general de salud del voluntario bueno la temperatura corporal a ver si tiene calentura o está frío queda el voluntario y se retornó la bebida sí o no usted volvió a tomar sí usted no volvió a tomar o volvió a tomar no perfecto luego dice una organización ambientalista recolectó información de concentración de zinc en la sangre de varios adultos mayores ya saben que el zinc se va acumulando en la bueno yo tengo más zinc que ustedes porque es un poquito más viejo que ustedes yo tengo un poco más de zinc que ustedes ya son joventitos entonces yo acumulo más zinc en el cuerpo que ustedes ven un poquito más de ahí dice calcule la mediana y el intervalo el promedio calcule la mediana y el promedio y el intervalo entre cuartos y el B miren la práctica que acabamos de hacer la depresión estándar dice que ese estudio fue realizado en otra empresa y dice que el promedio fue de 1.25 y una depresión estándar de 0.40 van a ver ustedes que es muy diferente al promedio que tenemos aquí y el promedio y a la depresión que calculamos aquí dice así los investigadores están confundidos porque los datos de los dos estudios son aparentemente diferentes y deben decidirse por los resultados de un estudio debido a que el próximo año se hará uno similar y no hay presupuesto para pagarle a las dos organizaciones ¿qué se puede decir al respecto? ¿a quién deberían contratar? explique con los cálculos ¿qué haría usted? ¿cómo compararía así a sus empresas? eso es lo que hay que pensar ¿qué haría usted? se selecciona una muestra de 15 pacientes de una lista de espera de 300 miren, miren, miren igual que la primera práctica miren, miren y luego aparecen unos datos ahí ¿verdad? de 60 madres solteras y les preguntan les piden que hagan una distribución de frecuencias y una distribución de frecuencias relativas como la página 232 de la página 21 del libro ¿ve qué fácil? ¿ve qué fácil? y de calcular la mortalidad bruta y estandarizada de Costa Rica y de las provincias eso es lo que vamos a hacer de vez en 8 vamos a trabajar con las enfermedades cardiovasculares ser la primera ustedes saben que la primera causa de muerte en Costa Rica son las cardiovasculares vamos a calcular tasas brutas y tasas estandarizadas con una herramienta que vamos a ver de hoy en 8 ¿cómo la ven? riquísimo por supuesto por eso es que dura una semana pero usted sabe mal ahí ahí te le salió una palabrota a ver borrame esto de la grabación por eso es que dura una semana la gente la gente dice a ver que usted le da una semana porque su examen es muy fácil aquí se lo puede poner aquí le puede poner una una un formulario para que lo llenen yo le digo hágame hágame este examen yo se lo doy a la persona lo reto a que me lo haga en dos horas lo reto ah no profe esto está larguísimo dice esto no se hace en dos horas entonces no diga que fácil oiga que fácil yo le doy a los estudiantes una semana porque quiero que hagan las cosas bien bueno yo no sé todavía hacen examen de dos horas ahí no hubo no hemos llegado a eso profe vamos para el primer examen de fisiopatología no quiero preguntar verdad ok hoy 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 bueno entonces este después del examen hagan la práctica vayan a estudiar ahí fisiopatología muy bien jovenes entonces doy un ocho pues hablamos profe una pregunta dígame en los en el ejercicio este que que tenemos que hacer los es que algunos cambian el la K ajá sí entonces me dan datos muy grandes no importa no importa usa los K que le suenan ahí ok ok muy bien muy bien otra pregunta otra pregunta dígame es que ya terminé los cálculos pero le intento dar que para terminar el intento y me dice que está incompleto y tengo todos los campos completos póngale comas perdón póngale puntos sí está con puntos entonces no le haga caso mándale igual bueno ah sí eso eso a veces lo dice digamos si usted empieza un intento le dice vamos a ver la herramienta es un poco resentida ¿verdad? digo si usted empieza ahí un un intento le dice ajá empezó su intento no lo tiene completo no le dice uno yo lo empecé hace como una semana ok perfecto la herramienta siempre le recuerda a usted que su intento fue incompleto es decir que no lo completó de golpe esto no tiene nada que ver les mándelo mándelo igual sí muy bien jóvenes entonces estamos voy a subirles el video entonces de la clase y nos vemos de hoy en ocho para que vayan a estudiar para que vayan a hacer la práctica estamos entonces bueno jóvenes muchas gracias 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 hasta luego un saludo voy a subirles el video adiós gracias